Amadísimos hermanos, muy buenas noches. Gracias al Señor, llegamos hasta esta hora y acompañamos todas las situaciones difíciles de tantas familias, la violencia que se ha generado en estos días en Colombia y a todos ustedes, hermanos, en otros países que estamos conectados rezando en esta noche. Gracias por la oración que han hecho por Colombia y por muchos otros países en situaciones también difíciles con el COVID, con la pandemia. Y sobre todo, gracias por la oración que han hecho por los disturbios y acciones violentas que se han generado en nuestro país. Estamos en las manos de Dios viviendo la Pascua y vamos pasando la tribulación con la fe. Esta llamada también de Dios para que nuestro corazón no se deje endurecer, sino que nuestros ojos miren con mayor confianza al Señor y nos mantengamos fieles, hermanos míos, fieles. Por eso, con mayor razón, rezamos, para tener la fuerza, la valentía en medio de la tempestad. Ya el Señor nos dice, esperemos en Él. Y nos dice, sean firmes, sean valientes, esperen en el Señor. Este rezar juntos es porque esperamos en Él. En el lugar de los comentarios, pues, tu resonancia nos ayuda. Al leerla, nos va dando fuerza, vida y esperanza. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Hagamos nuestro examen de conciencia y que nuestro ofrecimiento diario sea reparador por nuestros pecados, los pecados de los demás, del mundo entero. Que así lo tenemos en el sentido salvífico de la cruz, la muerte y la resurrección de Cristo. Pidamos perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nada te turbe, nada te espante, ¿Quién a Dios tiene? Nada le falta, nada te turbe, nada te espante, nada te espante, solo Dios basta. La paciencia todo lo alcanza, Dios no se muda, Él es mi confianza. Nada te turbe, nada te espante, Quien a Dios tiene, ¿Quién a Dios tiene? Nada le falta, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Con esta certeza que nos da la fe, vamos a rezar el Salmo 4. Aleluya, 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 aleluya. Escúchame cuando te invoco, Dios, defensor mío. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Y vosotros, ¿hasta cuándo ultrajaréis mi honor? ¿Amaréis la falsedad y buscaréis el engaño? Sabedlo, el Señor hizo milagros en mi favor, y el Señor me escuchará cuando lo invoque. Temblad y no pequéis, reflexionad en el silencio de vuestro lecho, ofreced sacrificios legítimos y confiad en el Señor. Hay muchos que dicen, ¿Quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría que se abundara en trigo y en vino. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos! ¡Amén! Salmo 133 ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos! ¡Amén! ¡Aleluya! 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 Escuchemos del libro del Deuteronomio, el Shema. Escuche, Israel. El Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. ¡Aleluya! ¡Aleluya! En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tú, el Dios leal, nos librarás. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. ¡Aleluya! Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. ¡Aleluya! Guárdanos, Señor, durante esta noche y haz que mañana, ya al clarear el nuevo día, la celebración del domingo nos llene con la alegría de la resurrección de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. ¡Amén! ¡Qué alegría rezar juntos! Nos da mucha confianza, hermanos. Este ejército orante, los necesitamos, nos necesitamos en este instante, para que el corazón no tiemble. Dice el Señor que no tiemble el corazón, yo estoy con ustedes. Pues esa palabra llega esta noche para fortalecernos a todos. El dedito arriba para la gloria de Dios y el compartir el vínculo, porque hay muchos hermanos sufriendo. Vamos a ayudarnos. Ahí estamos firmes, hermanos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que la alegría del Señor en esta Pascua sea nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Demos gracias a Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que podamos dormir con confianza y tranquilidad. ¡Aleluya! Reina del cielo, alégrate, ¡Aleluya! Porque el Señor a quien mereciste llevar, ¡Aleluya! Resucitó según su palabra, ¡Aleluya! Ruega al Señor por nosotros, ¡Aleluya! Feliz noche para todos, hermanos. Buen reposo en el amor del Señor, en los brazos de Nuestra Señora y con la intercesión de San José.